Los elefantes son conocidos por su impresionante memoria. Se ha demostrado que tienen una capacidad excepcional para recordar lugares, senderos, fuentes de agua y otros miembros de su manada incluso después de muchos años. Esta memoria es crucial para su supervivencia en entornos cambiantes y para mantener la cohesión social dentro de sus grupos familiares. Además, los elefantes son capaces de recordar experiencias emocionales como la pérdida de un compañero y pueden mostrar signos de duelo durante mucho tiempo después de la pérdida. ¿Y tú qué tan buena tienes la memoria?